¿Qué es la preocupación de Dios? La preocupación justamente del profeta Jeremías que veía situaciones ciertamente de debacles, situaciones dificilísimas de sufrimiento del pueblo en la que el mismo rey, el mismo gobierno había metido al pueblo y bueno Jeremías entonces sufre esta situación, esta condición en la que se encuentra el pueblo, pero escucha esta llamada y este amor de Dios. Ahora yo haré una nueva alianza con ustedes. Ciertamente que se está haciendo una lectura desde Dios de toda una situación que se estaba viviendo. Y por eso dice que será una nueva alianza. No será como la alianza que establecí con sus padres en el día en que los tomé de la mano para hacerlos salir de Egipto. Ya no será esa alianza que nos lleva a esta situación de sufrimiento, sino que esta alianza que estableceré yo, dice el Señor con la casa de Israel, será la siguiente. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Pienso que aquí está el caracú, queridos hermanos, y hoy nos llama también a cada uno de nosotros. Pondré mi ley en sus corazones. Ellos serán para mí, mi pueblo, y yo seré para ellos su Dios. Esta es la ley y este es el amor que el Señor quiere escribir en nuestros corazones. Dios presente en nosotros. Desde Dios que nosotros podamos mirar nuestra propia historia. Desde Dios que nosotros podamos mirar todas nuestras situaciones. Aún aquellas situaciones difíciles, aún aquellas situaciones de sufrimiento, porque solamente la fuerza y la gracia del Señor nos puede llevar adelante. Solamente cuando nosotros conozcamos y entendamos la gracia del Señor, entonces esto nos ayudará a salir y a seguir adelante. Todos me conocerán del más pequeño al más grande, porque yo habré perdonado su iniquidad. Esto es importante también, que todos conozcamos al Señor en la familia. Es la familia la que conoce al Señor y es la familia que renueva entonces su alianza con Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!